En Gigi Y es lo suena Twi Ah Y es lo suena Twi En Gigi Quanto me miraba a mi, se te nota ver los ojo que tu te queria venir Ay Etc Era tu la que queria. Que te rompa los timbales. Te salvate ... Que la cama mia tiene dos guacales Tu, queriii involucraarme. Pero se te fue la luz Cuando te chocaba duro en una cama en Malibú Dice señas cuando me miraste que yo quería date Pensaba que era un juguete y se rompió el camarote Y eso sonaba Estaba con una morena, me quería robar Con una blanquita que quería bailar A las 3 de la mañana empezaron a cantar Cuando se volteaba no dejaba de sonar Eso sonaba ¿Cómo que sonaba? 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 Eso sonaba ¿Y? 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 Yo sí la sosobra, yo te dije Amarese los cordones que se caen, 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 caen OG, escúchelo